Un placer el volver a saludarte. La vida está llena de esperas, creyendo que mañana, cuando cumplas algunos propósitos, ya no te faltará nada para ser completamente feliz. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar, quiero recordarte que aquí en mi canal encontrarás los temas de tu interés. Suscríbete y tu vida será más placentera. No olvides activar la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Ahora sí, entrando en el tema de hoy. La vida está llena de esperas, y desde pequeños tienes sueños y planes por cumplir, creyendo que cuando los cumplas llegará a tu vida la completa felicidad. ¿Pero crees que cuando termines de estudiar y te gradúes vas a ser más feliz que ahora? ¿O que cuando te cases y tengas tu propia familia vas a ser más feliz que ahora? ¿O que cuando tengas tus hijos es cuando llega realmente la felicidad? ¿O que cuando te jubiles es cuando ya podrás disfrutar la vida a plenitud? Si piensas así, estás completamente equivocado o equivocada. La vida tienes que vivirla a cada instante, como si fuera lo último que pudieras hacer. Disfruta de todos los momentos con total satisfacción. La vida se compone de varias etapas, todas son importantes. Seguramente has pensado en tu infancia, y te aseguro que por muy feliz que hayas sido, o por mucho que te hayas divertido, quisieras haber tenido otras experiencias, o haber aprovechado mucho más de esa etapa. Y así, si recuerdas tu adolescencia, te va a pasar exactamente lo mismo. Lo que ya viviste no tiene vuelta atrás. Es por eso que tienes que disfrutar la vida a máximo en cada etapa. Por supuesto, debes tener metas y sueños, pero no quiere decir que ellos te van a dar la completa felicidad. Ellos te van a aportar felicidad. Pero cada acción que te dispongas a hacer en tu vida, puede aportarte felicidad. Por ejemplo, despertar cada mañana junto a las personas que amas, eso es felicidad. Ver tus hijos crecer, eso te llena de satisfacción. Practicar deportes, ver alguna serie o película, eso también te da felicidad. En resumen, la verdadera felicidad no llega cuando conseguimos aquellas cosas que nos proponemos, sino cuando sabemos apreciar lo que tenemos. Por eso no debes pensar en el mañana constantemente, sino vivir cada día intensamente. El tiempo no espera por nadie ni por nada. Trabaja como si no te hiciera falta el dinero. Baila como si nadie te estuviera mirando y ama como si nunca te hubieran herido. El mejor momento para la felicidad es precisamente ahora. Hasta la próxima.